El Miss Venezuela es una tradición para los venezolanos. Este evento no solo tiene incidencia directa en la cultura criolla, también es punto de referencia para ubicar al país a nivel internacional. Durante mucho tiempo, el mundo conoció a Venezuela gracias a las hermosas mujeres que han obtenido puestos relevantes en los concursos de belleza más importantes del planeta. No es cuestión de suerte que en la actualidad, Venezuela, con 7 coronas en el Miss Universo, sea el segundo país con más coronas en este certamen de belleza y el primero en lograr algo que parecía imposible, el llamado Back to Back. El recorrido hacia el Miss Universo es largo y no todas las venezolanas que han participado han logrado coronarse como la mujer más linda del universo. Unas cuantas participantes venezolanas se han quedado en el camino, a pesar de haber tenido todas las cualidades para obtener la codiciada corona. Es por eso que en este video te presentamos las 10 Miss Venezuela que debieron haber ganado el Miss Universo. Número 10. Mil Cachulina. Nacida en Ciudad Bolívar, pero criada en Aragua, estado que representó en el Miss Venezuela 1992, esta candidata fue una de las más polémicas de ese año. A pesar de esto, era la favorita de la organización, periodistas y público en general. Se dice que se realizó al menos 12 cirugías, hecho que la perjudicó en el Miss Universo en 1993, donde resultó ganadora Dayanara Torres, Miss Puerto Rico, y la venezolana Mil Cachulina quedó de segunda finalista. Ella es considerada una de las reinas de belleza más inteligentes, pues ella conserva una de las puntuaciones más altas en la historia de ese concurso, en la fase de preguntas donde alcanzó el histórico 9.84. Número 9. María Ángel Ruiz. Después de ser coronada Miss Venezuela, tuvo que enfrentar varios obstáculos antes de poder representar a su país natal en el Miss Universo. En primer lugar, ganó la desaprobación de Osmel Sousa, el cual la consideraba rebelde, y amenazó con enviar a la primera finalista al Miss Universo si no detenía su aumento de peso y se centraba en su formación. Poco después, hubo una publicitada crisis en donde se alegaba que la organización Miss Venezuela no tenía suficientes divisas, debido a que el gobierno del presidente Hugo Chávez las controlaba y que se necesitaban para pagar la franquicia de Miss Universo y poder enviar a la delegada. Al mismo tiempo, Osmel Sousa accedió a entrenar a Amelia Vega, Miss República Dominicana, durante una semana en Caracas. Sin embargo, la noche final del Miss Universo, María Ángel Ruiz destacó entre las demás candidatas y logró quedar en el top 3. A pesar de un excelente desempeño, Amelia Vega fue insuperable, y María Ángel ocupó el segundo lugar. Aunque Amelia recibió unos pocos días de preparación en Venezuela, los ejecutivos de Benevisión estaban disgustados porque la ganadora del concurso fue preparada por su empresa mientras que la venezolana quedó en segundo lugar. Amonestando a Osmel Sousa y prohibiendo entonces a la organización Miss Venezuela la preparación de candidatas de otras naciones. Número 8. Minorca Mercado En el certamen Miss Venezuela 1993, que al certamen Miss Venezuela es Miss Distrito Federal Mónica Ley y Miss Venezuela es Miss Apure Minorca Mercado. Fue la ganadora del concurso Miss Venezuela en 1993 y causó gran impacto en el Miss Universo 1994 en Manila, Filipinas. La noche del 20 de mayo de 1994, donde alcanzó los títulos de Miss Fotogénica y Mejor Silueta, pero no logró alzarse con la corona aquella noche, pues al final del evento, Dayanara Torres, Miss Universo 1993 de Puerto Rico, coronó a su sucesora, Susmita Sen de India. Muchos reconocen que no esperaban para nada que India entrara entre las tres finalistas, y mucho menos que ganara la corona, que realmente, entre público y periodistas, la disputaban Venezuela y Colombia. Número 7. Casey Sayago En 2017, como era de esperarse, la representante de Venezuela en el Miss Universo hizo un gran papel que dejó en alto el tricolor nacional. Casey Sayago quedó en el cuadro de las cinco mujeres más bellas del universo. Sin embargo, no logró pasar al top 3, a pesar de tener todos los atributos que buscaba la organización Miss Universo, donde resultó ganadora la representante de Sudáfrica. A pesar de no haber logrado estar en el top 3, la pantera, como se le decía de cariño en el medio, se ganó al corazón de miles de personas y dejó el nombre de Venezuela muy en alto. Número 6. Lee Johnaitis. Fue Miss Venezuela tras ser elegida el 14 de septiembre de 2006, con una estatura de 1,80 centímetros y unas medidas de 90-60-90, participó en el Miss Universo 2007, donde es elegida primera finalista. A pesar de tener todas las cualidades para ganar la corona y haber realizado una brillante participación, ese año Japón logró su segundo título de Miss Universo en la historia, con su candidata, Riyo Mori. Número 5. Vanessa Goncalves. Osmel Sousa se había encargado de enviar al concurso Miss Universo 2011 a una bomba atómica como representante. Vanessa Goncalves, una odontóloga de 25 años, con abdominales marcados, quien acaparó la atención de los medios desde que llegó a San Pablo, Brasil, donde se realizó el 60º aniversario del concurso. En la noche final, Vanessa arrasó en el desfile en traje de baño con una puntuación de 9.1, la más alta de todas. Pero el mundo quedó sorprendido cuando Venezuela no fue llamada al grupo de las 10, a pesar de su excelente desfile en traje de baño y el gran impacto que había causado. Número 4. Verena Bencomo. Ganó Miss Venezuela en representación de su natal, Estado Carabobo. Bencomo representó nuestro país en Miss Universo 1997 en Miami Beach, donde logró el título de primera finalista. Se dice que debió haber ganado, pero cuando ella concursaba, la corona de Miss Universo la tenía Venezuela en manos de Alicia Machado, que era la reina saliente, lo que pudo haberle restado puntos, pues recordemos que el reinado de Alicia fue muy polémico. Si no, hubiera sido el primer back-to-back de Venezuela. Hasta el día de hoy, Marena Bencomo es considerada una de las reinas más imponentes y elegantes de la década de los 90. Fue Miss Venezuela en 1997 y la primera finalista del Miss Universo 1998, reconocida por obtener la mayor cantidad de puntos en pasarela dentro de la historia de dicho certamen de Miss Universo, con un puntaje de 9.85 puntos. Aquella noche, todos daban por ganadora a la morena de ojos verdes y medidas perfectas, pero a pesar de haber tenido un gran desempeño, quedó de primera finalista. Sin embargo, luego de su participación en el concurso, se convirtió en una reconocida modelo internacional. Número 2. Stephanie Gutiérrez. La venezolana Stephanie Gutiérrez fue una de las más destacadas en el Miss Universo 2018, y a pesar de que no logró ganar la corona, quedó de segunda finalista en el concurso de belleza universal más importante del mundo, ganando gran fama y admiración. Las redes sociales retumbaron por la participación de la venezolana y se ganó al corazón de muchos latinos, al ser la candidata del subcontinente que más lejos llegó aquella noche, donde resultó ganadora la representante de Filipinas, Catriona Gray. Antes de revelar la posición número 1, aquí te dejamos algunas pensiones honoríficas. Número 1. Irene Eser. Desde su primera aparición en Pasarela de Miss Universo 2012, organizada en Las Vegas, la venezolana Irene Eser impactó con su belleza, frescura y carisma. Rápidamente, se convirtió en una de las 16 participantes que clasificaron a las semifinales entre las 89 concursantes. Pasó a ser de las 10 que desfilaron con traje de gala. Y por último, fue una de las 5 que accedieron a la ronda de preguntas. Tenía todo para obtener la séptima corona para el país, pero en tan solo un minuto la perdió. A pesar de que podía responder en su lengua natal, la joven que para ese entonces tenía 21 años decidió hacerlo en inglés. El resultado fue una sucesión de incoherencias y errores idiomáticos, que le costó la corona aquella noche. Estas fueron las 10 Miss Venezuela que debieron ganar el Miss Universo. Si crees que faltó alguna, menciónala en los comentarios. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!